Viajeros y viajeras, hoy os llevamos hasta Bayona Cuéntanos a Inoa, que hemos visto por allí Bueno, este año estamos haciendo muchas excursiones de ida y vuelta Y uno de los destinos que estamos repitiendo porque nos están encantando Es Francia, sobre todo el país vasco francés que nos pilla cerquita Así que hemos visitado Biarris, San Juan, bueno, Endaya, hemos estado en varios sitios Y en el último ha sido Bayona Y es una ciudad que la conocíamos pero hacía tiempo que no habíamos estado Y nos ha sorprendido una vez más gratamente Es una ciudad muy bonita, muy fácil de visitar porque es pequeñita y muy muy agradable Así que os vamos a contar si vais allí que no podéis dejar de visitar Bueno, pues lo primero si visitáis que sería la catedral Una catedral, bueno, que es súper bonita Otra cosa también que nos ha gustado mucho son esas casitas ahí con las contraventanas de colores Lo bueno también es que tenemos un parking para poder dejar el coche, ¿verdad? Es verdad, sí, lo dejamos enseguida en cuanto entramos pudimos aparcar y luego de ahí era todo para acceder de manera peatonal Entonces de ahí fuimos lo primero a la catedral Y ya después lo que hicimos sobre todo fue pasear Pasear muy comercial que puedes pasear que hay un montón de tiendecitas y muy interesantes Que es muy agradable el paseo Sí, allá con tiendas de ropa, restaurantes Bueno, además el domingo por la mañana, atención al mercado Que está muy bien y sobre todo porque hay productos como locales No solamente de comida sino también de ropa Además en Bayona es típico el chocolate Y hay, aunque no sea el mercado, hay muchas tiendas que, bueno, que venden chocolate Tanto en helado, bueno, como, bueno, de todo tipo de postre Entramos en alguna, bueno, vimos el escaparate más bien de alguna tienda de chocolate Y barato no era, pero tenía una pinta, bueno, que solo era Bueno, es verdad que nos compramos unas, que les llaman ella pan de chocolate Que son las típicas napolitanas de aquí Eso es, lo que es la bollería no es nada cara, los curasanes, todo eso Y además lo hacen con mantequilla que está muy bueno Una cosa que es muy típica es el jamón Allí el jamón de Bayona lleva muchísima fama Y hay también charcuterías, tiendas específicas, solo de eso Solo de jamón, es verdad Así, bueno Venden las típicas láminas, que igual las habéis visto muchas veces Que tú te llevaste una de, pero de un mapamundi en esta casa Pero son las típicas de los, de unos años, de los años, no sé si son de los años 60 De las guías de turismo De promoción turística De promoción turística de Francia Y sale pues la típica de Biarritz, de Bayona, no sé de qué años es Os lo he dicho así por así, pero son como listas Eran súper chulas, más o menos costaban, si no recuerdo mal Unos 22, 24 euros Y vosotros os llevasteis a casa uno de un mapamundi El mapamundi, que era también muy bonito Muy chulo Bueno, pues eso De compras un poquito eso Luego también tenéis ahí la Lafayette Que es como el corte inglés y francés, ¿no? Yo creo Además muy elegante Era un edificio así, antiguo Los precios, bueno, pues eso Ahí ya sí que son igual más altos Había una cosita de promoción y tal Pero bueno, simplemente por verlo Porque era tan bonito con los techos Lo que dice Ibella Merece la pena Que ya solo eso merece la pena La verdad que sí Luego, para los amantes de los museos Tenéis ahí el Museo Vasco Tenéis también para los amantes de los museos El Museo Vasco Que está también muy interesante Cuenta un poco lo que es la historia también de la ciudad Todo el origen Y también hay obras interesantes Que a nosotros no nos dio tiempo a ir Porque andábamos mal ya de tiempo Sobre todo el paseo por lo que es Por lo del puente Por el ayuntamiento Eso sí que era romántico Con esas vistas Para allá era precioso Había además cafeterías Para sentarte ahí al lado del río Y merecía mucho la pena Eso era precioso La verdad que sí Que eso nos encantó Eso sí que es cierto Bueno, luego Tenemos también el Jardín Botánico Que tienen un montón de especies Y es súper chulo para poder pasear también Que eso estaría muy muy bien Y a ver qué más ha sido ya les podemos decir Bueno, pues simplemente pasear Y ver ya el ambiente que es diferente Pues sí El silencio Verá que nos llamó la atención ¿Cómo se nota que ellos son como más silenciosos O más tranquilos? La verdad que Sí Es muy agradable el lugar Es bonito pero no tiene mar Pero no pasa nada Porque a 8 kilómetros solo Está Biarritz Que está súper cerquita O sea que se pueda aprovechar el mismo día Acabar luego la playa si queréis Aunque Biarritz también merece la pena Hombre, claro Eso es verdad Es una ciudad tranquila Pero que a finales de julio se transforma Porque son las fiestas 5 días 5 días de fiestas Que se visten como los San Fermines Es muy curioso De blanco y rojo Y lo celebran Y viene un montón de gente Pues de toda la zona A celebrarlo Es que ya hemos acabado Y se paga aquí Y hemos venido a recoger el coche Y nos ha parecido súper baratos Yo creo que llevaremos Así igual 4 o 5 horas Y solo un euro En la primera hora es totalmente gratuita O sea que es muy barato Y por lo aconsejo Que está muy cerquita de todo el centro Pero ahora nos vamos a un centro comercial De supermercado Que hay cosas muy diferentes Y vamos a comprar una cosita Bueno y luego Como os decíamos Fuimos ahí al supermercado Y mirad Hemos comprado Estas pisas que están buenísimas Que las hacen ahí en el Eclef Y están riquísimas Hay de champi Bueno hay de varios sabores Muy buena La probamos la otra vez Y hemos vuelto otra vez a cogerlas Luego los creps Que también los hacen ahí En el supermercado Están buenísimos Y luego nada Simplemente esto Que es de desinfectante Que ya no teníamos para el bolso Y esto que me ha parecido también curioso Que es como Para la cara Vaya como no entra Tratante así Para echarte agua Y nada Pues eso es lo que hemos comprado Recomendable Visitar Bayona Y espero que os hayan venido Muy bien O que os vengan muy bien Para vuestra próxima visita Los consejos que os hemos dado En este vídeo Así que nada Nos despedimos Hasta el próximo Adiós amigos Adiós 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 La próxima visita Gracias.